Bueno, pues lo he dicho, yo hago como la presentación del podcast y lo que te he comentado, que hablamos de ti, de dónde estás. Bueno, bienvenidos otra vez a Quiero Ser Podcaster, estoy haciendo una, pues estoy básicamente os lo digo, conociendo a gente con la que luego voy a estar en una mesa y así para no entrar en frío el día del evento, pues yo los conozco de antes. Hoy tengo conmigo a Elisa Escobedo, buenas, ¿cómo estamos? Hola, Sune, buenos días, gracias. Que vamos a estar en una mesa hablando un poco de cómo, o estuvimos en una mesa, porque a lo mejor el podcast sale después. Así es. Hablando un poco del consumo del audio y del podcast y del audio en general. Y ponnos un poquito en contexto, Elisa Escobedo, ¿dónde trabajas y qué es este estudio que habéis hecho? Cuéntanos. Sí, Sune, mira, yo soy CEO de la empresa Audio Motion Media. Por poneros un poco en contexto, Audio Motion fue la primer red publicitaria que nació ya especializada en audio digital y curiosamente no a nivel solo de España, sino también de Europa. O sea que la verdad que fuimos demasiado temprano con este concepto al mercado. Y bueno, de hecho, reunimos en este momento una audiencia agregada a más de 23 millones de usuarios únicos en todas las diversas disciplinas del audio digital, tanto podcast como radio, como audiolibros, etc. Así que estamos por una parte, ¿no? Monetizando proyectos y por otra ofreciendo producto al mercado interesante para sus resultados publicitarios. Este es Audio Motion. Muy buen. Y luego tú has hecho un estudio que se llama El Libro Blanco, pero viene de parte de IAB. ¿Por qué tú también trabajas en IAB? Directamente no trabajo en IAB. IAB es una institución que agrega a todos los actores del entorno digital y digamos nosotros somos socios, estamos asociados a IAB y de hecho hicimos, elaboramos el libro blanco de audio digital en una comisión que forman diversas empresas de la comisión de audio digital encargadas de este proyecto y bueno, hemos tenido el honor de patrocinarlo y desde luego también de intervenir en su redacción, en su desarrollo de concepto y la verdad es que estamos muy contentos, contentísimos, pero no solo porque hacía como mucha falta en el mercado un documento que explicase de manera somera todo lo que implica el audio digital y tuvo una acogida espectacular. De hecho, en la presentación del libro blanco contamos con más de 400 personas conectadas a la presentación que es un dato realmente muy relevante, que es una cosa muy dentro del entorno digital muy específica, ¿no? Así que muy contentos y bueno, lo tengo aquí a mano por si en cualquier momento quieres que lo presente un poco para, bueno, para poder... Sí, te pongo anfitrión en Zoom. Lo vamos comentando. Esto para saber que la encuesta, ¿cuánta gente se dirigió? ¿Cómo se hizo el estudio? En realidad no fue una encuesta, es decir, a diferencia de un estudio, de hecho, en la comisión de audio digital también realizamos un estudio de tendencias, de consumo, etcétera, una vez al año. Este año, de hecho, el estudio del 2022 está pendiente y el último que se publicó fue el año pasado, que es el 2021 y entonces es un documento distinto, es decir, ese sí está basado en encuesta y en el cambio el libro blanco es como una guía completa de conceptual de todo, ya lo veremos ahora un poco por encima. El tema no se corresponde con una encuesta, sino con un estudio que permite divulgar todos los conceptos básicos del audio digital. Vale. Esta sería la diferencia, pero también tengo un slide concreto del último estudio de audio digital del 2021 que os quería compartir, más que nada porque entiendo que, claro, tú como experto en podcast es muy interesante para tu audiencia ver el dato oficial de IAB sobre la audiencia que está representando podcast en España, en este caso a fecha 2021. Si quieres te comparto este slide que es súper interesante. Eso, antes de compartir, para que la gente vea un poco de qué nos sonaba a nosotros IAB, normalmente cuando las plataformas, o sea, hay diferentes maneras de medir la audiencia y digamos que la estándar, ¿no? La que pone el estándar donde hay que fiarse más es a través de IAB porque las otras pueden incluir varias veces el mismo clic con la IP, ¿cómo funciona? Con esto, ¿sabrías decírmelo? ¿Qué parámetros tiene para que sean las buenas, las de la IAB, las que nos tenemos que regir por tener algún sitio donde todo el mundo mira igual? Sí, sí. Eso es el gran tema, de verdad, siempre con podcast. Y te diría además no solo con podcast, sino con audio en general, ¿no? Por eso hay diferentes herramientas. El estudio de IAB lo que hace es un estudio basado en encuesta, con lo cual ahí puedes ver sobre todo tendencias diferenciales de un año a otro, si estamos creciendo, si estamos reduciendo. Pero claro, no se puede entender como una métrica valorada así como para determinar, ¿no? Cada uno de los, incluso, ¿no? De los contenidos que audiencias tienen. Los estudios al final yo creo que sirven más para ver diferencias entre un año y otro. Porque al final todo, mucho o poco hay un sesgo, aunque sea un sesgo de millones de personas, pero ha pasado un cierto número. Y además, en el caso de podcast concretamente, se suma la, bueno, la diferencia que hay entre, por ejemplo, descargar un podcast y cómo sabemos si realmente se ha escuchado o si no. Claro, claro. Es decir, hay algunos conceptos que son muy propios del audio, que no caigan muy bien con las métricas oficiales, ¿no? Ahora también IAB este año ha, bueno, ha concursado, bueno, dicho concursó el año pasado y este año ya hay un nuevo medidor, medidor oficial del entorno digital que viene con nuevas soluciones, también algunas de ellas específicas para el audio que mejoran lo que en principio había. Y es el medidor oficial. Entonces, por allí sí que en realidad tenemos un dato que se entiende en el mercado como el dato oficial de la audiencia de cada proyecto. Y cuando una plataforma te pone como una, te destaca, aquí las estadísticas son según el sistema IAB. O sea, ¿cómo hace una plataforma para estar fuera y luego decir que quiere entrar en ese sistema? ¿Qué cosas tiene que implementar? Vale. La plataforma en sí, o sea, para ser medido como oficialmente, tiene que contratar a la empresa medidora que ha determinado IAB. IAB es una institución que está como por encima del medidor, o sea, realmente que es eso, aglutina todas las partes del entorno digital, tanto medidores, agencias, soportes, medios, tecnologías, es decir, todo lo que tiene que ver. Y de hecho homologa todo lo que tiene que ver, incluso por ejemplo ahora cuando veamos el libro, pues formatos específicos que son de hecho homologados por IAB como válidos para divulgar el audio digital, etc. Ahora bien, la medición es, IAB homologa una empresa, que en este caso es GPK, que esta empresa es la que contrata, para que contratan medios para que mida sus audiencias en concreto. Es un poco este el resumen. Si alguien quiere medir, pues tiene que contactar con GPK y sabiendo que es el medidor oficial, y eso lo que significa básicamente es una por intentar ampliar este concepto, es cuando estamos medidos oficialmente y por ejemplo llegamos y decimos que tenemos una audiencia X a una marca o a una agencia, pues ese dato vendría respaldado, vendría soportado por el medidor. Es como, por ejemplo, para hacer un equivalente cuando hablamos de radio, cuando estamos hablando del EGM, aunque el sistema es distinto, es el dato, es la moneda de cambio que se admite como válida para considerar la audiencia. Ahora bien, hablando a vosotros como podcasters en concreto, es muy difícil que un podcast tenga la capacidad de comprar los servicios, un medidor, etcétera. Es decir, es complicado y no obstante, sí que también adicional a esto, ya ve, hace algún tiempo ya, determinó una norma mediante la cual, cómo consideramos la descarga, qué es una descarga, etcétera, que igual esto lo conocéis ya de sobras, pero es también exactamente qué tenemos que medir para determinar qué es una descarga o qué es un usuario único. Y en esto todos se han ido, bueno, empatando con este concepto. Me consta, por ejemplo, que iVoox, por ejemplo, lo hace, los datos que aporta están basados en estos criterios y entiendo que en general todas las plataformas de difusión de podcast lo tienen en cuenta. Sí, sí, sí. Más o menos me imagino que será un determinado tiempo de streaming que te cuenta como escucha, no sé si el 20% del episodio o un minuto, no lo sé muy bien la regla exacta. Sí, sí. Para que no haya bots ni haya gente que le dé muchas veces la pausa al play y se multiplique. Exacto, exacto. Y también porque había mucha confusión. ¿Recuerdas aquello que, claro, se contaban descargas, pero muchas veces para escuchar un podcast que tienes, que igual dura una hora, eso en realidad se divide en varios paquetes de descarga distintos. Es una información pelín técnica, pero bueno, entonces, claro, no significa que sean diversas las personas que están escuchando eso, sino que realmente son distintos paquetes que forman un conjunto que es un podcast. Esto lo ha resuelto bastante bien y ave con esta normativa. Pero bueno, básicamente es eso. Y ave lo que haces es eso, establecer normas, establecer cosas para que todos hablemos en el mismo idioma. Un poco el libro blanco también viene a desarrollar todos estos conceptos de manera que todo el mundo sepamos en dónde estamos. El que está en el lado de la compra, en el lado de la venta y sobre todo también, por supuesto, el medio en su conjunto. Claro, claro. Muy bien, pues cuando quieras me vas enseñando. A ver, permíteme que veo cómo compartirte. Aquí no veo ahora un botón de compartir, no veo aquí. A ver. No sé si... ¿Debajo me pone participantes, chat, compartir pantalla? Ahora, ahora, ahora sí. ¿Me confirma si lo ves, por favor? Sí, lo veo. Bien, esta es una parte del estudio de audio digital del 2021 que quería compartir con vosotros porque creo que os puede ser interesante para que veáis cómo están distribuidas según este estudio de IAB en las audiencias según el tipo de contenidos que escuchan. El dato súper relevante es que, si os fijáis, podcast ya es a fecha 2021, el 26,1% del total de la audiencia digital. Es una barbaridad. Es decir, este dato, todos habréis visto que sí, ha significado también el análisis a nivel internacional de muchas entidades que se dedican a la investigación y que han, de hecho, nombrado a España como, de hecho, la más alta en consumo de podcast. Es decir, que realmente la tendencia es espectacular y veis que está prácticamente a nivel de escucha de una Spotify o YouTube, que en este caso está considerado independientemente como plataforma de escucha, ¿de acuerdo? Esto es como dato, así que me ha parecido relevante para compartir con vosotros. Y, si os parece bien, vamos al libro blanco de audio digital y nos paseamos un poco por él para que veáis todo lo que podéis encontrar aquí. Sí, en la descripción dejaré un enlace para que se lo descarguen. Importante, sí, que sabéis que todos podéis hacer una descarga gratuita de este libro. Es una divulgación a beneficio de la comunidad, con lo cual os animo a descargarlo en todo caso. Aquí hay una primera página que simplemente explica audio motion porque, como digo, somos patrocinadores de este libro. Y a continuación viene un índice. Como veréis, hablamos de una introducción que explica además en qué situación se encuentra en audio digital, cuál es la tendencia, cuál es todo esto que nos está envolviendo a nivel de voice first y de toda la tendencia de utilización de audio. Luego hablamos de ecosistema, del panorama del audio digital, características de la publicidad en concreto. Específicamente todos los formatos publicitarios y cómo utilizarlos, cada uno de ellos y en qué escenarios. Y después vemos KPIs y medición de audiencias, a donde aquí habría respuesta a todas estas preguntas que me estabas haciendo previamente. También en cuanto a operaciones, traficado de campañas, buenas prácticas, modelos de compra, tendencias y marco legal. Y además de todo, añadimos un glosario de terminología de consulta rápida. Aquí en la introducción también encontraréis claves súper interesantes para entender cómo estamos yendo a este mundo screenless, en qué se están basando estas nuevas tendencias en las que también las marcas están desarrollando proyectos específicos basados en audio para desarrollar sus contenidos, que efectivamente cada vez vamos a un mundo más, más sin pantallas y con muchos más dispositivos que son accesibles solo por voz. Y además también estos cambios de hábitos de las personas en cuanto a también utilizar este voiceover, a interactuar con cualquier dispositivo, en principio con voz, más allá del click famoso a banners que está pasando un poco a la historia. Así que aquí también se animan a las marcas a desarrollar mejor este concepto de audio branding y desarrollarse también en cuanto a su estrategia audio en general. Así que aquí también encontraréis un vínculo al estudio de audio digital del cual os mostraba anteriormente un slide que también os recomiendo encarecidamente que lo descarguéis y lo analicéis. Es importante que cada uno de vosotros os situéis en este mercado de manera eficiente. Y a partir de aquí entramos a un capítulo que habla del ecosistema. Y por favor, si tienes cualquier pregunta con respecto a cualquier cosa, me vas interrumpiendo sin problema. Lo que habla el ecosistema es de la comprensión de cómo vamos desde el mundo de la demanda hasta el mundo de la oferta. Y en cuanto a este concepto, en la demanda, pues vemos que incluimos agencias de medios, agencias creativas, trading desk, agencias de comunicación anunciantes, que serían los que conformarían este concepto. Y entre medio de ambas, de la demanda y de la oferta, en la oferta tenemos a broadcasters, editores de contenido, servicios de distribución, emisoras, redes, apps de música y agregadores. En medio de estos dos conceptos tenemos tecnologías. Estas tecnologías que corresponden a ad servers, DMPs, SSPs, todos estos son medidores, trading ads, es decir, todas las tecnologías con las que interactuamos para poder efectivamente llevar de demanda a oferta nuestro producto. Y a continuación también tenemos en un tercer capítulo el panorama del audio digital. Hemos hecho también el esfuerzo no solo de desarrollar uno a uno todos los conceptos, sino también de aportar un gráfico que explique de manera muy somera y en un único documento cómo funciona todo esto. Este slide es muy importante porque nos habla de cuáles son estos dispositivos, se ven aquí dibujados, hablamos de todo esto, móviles, laptops, etcétera, smart speakers, hasta el car audio, lógicamente. Y luego también desde el punto de demanda hacia la oferta se incluyen objetivos, que como digo, todo esto está perfectamente desarrollado a continuación, cuando hablamos de objetivos de compra, deseo, interés, cobertura y notoriedad, todo esto también se aclara. Tipología de contenidos. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues poner negro sobre blanco, que es lo que queda como definitivo para utilizarse en esta tecnología común. Hablamos de conceptos de audio digital y ahí tenemos por un lado la radio online, la música, la carta, podcast y por otra cómo se consume esto es que puede ser directo, puede ser bajo demanda y hablamos de también otros actores como audiolibros y audioprensa. Y debajo de todo este panorama tenemos los agregadores de todo este tipo de contenidos. También incluimos canales de distribución, básicamente plataformas de escucha, servicios de audio digital, música a la carta, agregadores de podcast y radio hablada o musical. Estos serían canales, adoperantes de tipología. También determinamos cuáles son las variables de compra, es decir, las habituales son el coste por mil, el coste por A, o sea, por una acción determinada, el CPE o CPL, que también se viene aclarando qué exactamente significa eso, pero es cuando nos pagan por un lead o por una acción. Coste por el click, ¿no? Sí, bueno, claro, aquí cuando hablamos de audio hablar de click es muy difícil, es una hora, por suerte hay cada vez más herramientas adecuadas al audio. De hecho, por ejemplo, nosotros en Audio Motion hemos lanzado y tenemos tecnológicamente resuelto el cómo calcular el resultado de una campaña audio a través de un píxel de atribución, que lo que hace es que independiente de que alguien haya hecho un clic a un banner, que puede ser que estés escuchando sin para nada un banner, pero sí que podemos cazar que este, bueno, cazar me refiero a hacer coincidir, que un usuario determinado ha escuchado una cuña publicitaria y después ha ido a parar a la página destino, pues eso, Google o directamente entrando por el navegador. Y esto ya es posible saberlo. Una duda, Elisa, ¿por qué a las temas digitales se le exige más que a las temas manuales? Porque tú vas por la carretera, ves una pancarta gigante que te dice, yo qué sé, vete a Ikea, y cómo saben que yo he ido porque he visto esa pancarta y no porque quería ir. Sí, 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 estoy coincido contigo. A la pancarta no se le exige eso, pero al digital sí. Totalmente, o sea, pero además fíjate, todo, todo el digital, o sea, todo el digital tiene una condición de tener que conocer todo lo que ha ocurrido con la campaña, etcétera. Bueno, esto también, si comparas, por ejemplo, con la radio nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, porque toda una campaña de radio no le exiges para nada todo esto que estás exigiendo, sin embargo, en audio digital. No obstante, nos guste o no, es absolutamente, la tendencia es a que todo irá al conocimiento del resultado que pueda generar por diferentes, digamos, modos o KPIs de cada campaña. Pero cada vez esto, la tecnología lo hace posible y como la tecnología lo hace posible, es exigible. Entonces, sí, sí, todo implica mucha mayor transparencia, todo es auditable. Claro, llegará un momento en el que estemos también tan controlados, por qué no decirlo, que podamos saber que se ha escuchado un anuncio en un podcast y si en las siguientes, yo qué sé, 48 horas, yo he hecho una acción en ese sitio o he ido en coche a ese sitio, se puede llegar a saber que puede ser por ese audio. Esto no es un futuro, esto es lo que te estaba explicando, esto es ya, o sea, nosotros lo tenemos implementado en Audio Motion y le llamamos píxel de atribución. Es decir, si una persona ha escuchado en tu podcast un anuncio y eso, en una ventana de tiempo, que además es configurable, podemos decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Pues dos días, una semana o quince. Ha ido a parar a esta página de destino, automáticamente, o sea, hacemos coincidir, ¿no? Que ese usuario había escuchado el audio y ha ido a esta página. Con lo cual, imagínate lo interesante que es esto, porque fíjate, o sea, esto abre la puerta. Con Google Maps, ¿no? También, porque al final Google sabe exactamente dónde has estado al milímetro. Totalmente. Y aquí no es para nada intrusivo desde el punto de vista del usuario, porque no se recoge ningún dato, es decir, solo se identifica que un user ID, o sea, es un... Sí, las cookies y todo esto que ha probado. Exacto, exacto. Esta persona, bueno, que de hecho ya está incluso por encima de las cookies esto, ¿eh? Ya es un user ID, es decir, un usuario con una determinada identificación, ha escuchado una cuña y al cabo de, como dices tú, dos días, ha ido a parar a la página de destino y se sabe, y se sabe, es posible perfectamente hacer esto. Dicen, viajes a Cuenca y luego, bueno, si haces algún movimiento de que reservas algo en Cuenca, pues se da por supuesto que has sido influenciado por eso. No, no, solo es si has ido a la página en concreto, ¿eh? O sea, no vale que si entras a otra página donde pongas Cuenca, no. Es decir, pero si por ejemplo... No, bueno, pero depende de la campaña, ¿no? Si es una campaña muy general, pues eso, de vete de vacaciones a ese sitio y que esté... Ya, pero imagínate, ¿no? Este ejemplo que tú pones, ¿no? Si esto es una campaña, imagina del turismo de Cuenca, pues te calcularía la gente que entra a turismo de Cuenca, pues eso, yo me estoy inventando a él, no sé si es esta la URL que tienen ellos o no, pero sería este el caso. Ahora, si tú buscas, no sé, en vacaciones en Cuenca, este no contaría. Contaría a la gente a la que... Contaría a la gente que va a la página a la cual destina... Esto está bien saberlo para que los consumidores piensen, bueno, si realmente es un podcast que te gusta, es una promoción que te gusta, pues ve y busca el enlace que te ha dicho, no luego te vayas a otro lado tú por Google. Claro, claro. Esto le ayudaría a la persona. Sí, 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 pero bueno, normalmente en la cuña se informa bien la URL de destino y también, además, cada vez es más sonora, ¿no? Porque si alguien tiene una página de destino muy complicada, pues imagínate, ¿no? Claro. No, es decir, oye, pues mira, en vez de poner Cuenca, barra, barra, no sé qué, tres puntos, tal, 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 dices, no, no, es porque el productor es viajar a Cuenca.com. Y entonces tienes una barrera de entrada que te permite también a su vez conocer todo el tráfico que generas, ¿no? Es decir, tecnológicamente esto es muy apasionante porque tenemos muchísimas herramientas y en mi opinión, de cara a la gente que pueda, estamos escuchando a tus alumnos, etc. Creo que lo más importante es entender, ¿no?, que en esta posición de poder aportar, ¿no? Además de datos de audiencia, pues un resultado de campaña os abre muchísimas puertas porque ya incluso, ¿no? Más allá del CPM o del tipo de formato con el que podamos estar trabajando, muchas veces la publicidad en podcast es no solo muy selectiva, sino además como muy eficiente y vale la pena ponerlo en valor. La manera de ponerlo en valor es justo tener la fórmula para demostrar el resultado que se está obteniendo, pero esto, insisto, no es futuro, esto existe ya. Sí, 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 no, pero para bien, ¿eh? Al final las personas también estamos cada vez más escuchando los anuncios que nos interesan y no los que no. Y, por tanto, todos los sistemas también que hay de targetización, de llegada, oye, cómo seleccionamos a quién llegamos y a quién no, permiten que la publicidad, cada vez la tendencia es que sea a cada vez más, menos cantidad, o sea, que haya menos saturación publicitaria. Y a cambio de eso, la publicidad sea también mucho más interesante para cada uno de los que la recibimos. O sea, que yo tengo esa lectura positiva que espero poderos también transmitir, porque no todo es como control, sino que también, hombre, a mí según cosas casi me interesa que me controlen, porque no me interesa ver constantemente anuncios de cosas que, bueno, efectivamente tengo un potencial interés cero. Y no soy para nada de perfil de consumo de muchísimos productos en los que, indudablemente, tengo que ver cosas cada día. De necesidades. Esto el otro día me acordaba, me llegó una publicidad a un día, al Día de la Madre, de compra flores para tu madre. Y dije, esto sí es un buen anuncio, porque no me acordaba qué era. Claro, claro. Cuando la publicidad es útil, interesa, tiene muchísimo sentido. Eso, que te recuerden que es el Día de la Madre, que quizás lleves unas flores. Sí, señor. Si quieres, sigo un poco acabando de explicar estos conceptos. Estaban las variables de compra y además de estos TPM, CPL o CPA, hay dos conceptos que son coste fijo o coste variable. ¿Qué quiere decir? O sea, coste por un determinado concepto. Esto lo que intenta es diferenciar aquellas cosas que son, por ejemplo, patrocinios, ¿vale? Estos van a un coste fijo y estos son independiente del número de veces que alguien haya escuchado el caso muy concreto de podcast, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un podcast o desarrollar un podcast muy vertical, muy especializado y entonces ofrecer a anunciantes que además puedan ser súper afines a ti, ese patrocinio del podcast. Y en este caso, lo normal es que se establezca un precio y esto vale tanto y lo ofrezcas al mercado de ese modo que no a través de, por ejemplo, un coste por mil, que tendría poco sentido cuando hablamos de un vertical que no está pensado para ser difundido, digamos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, estas diversas fórmulas nos permiten atinar mejor en cuáles o a veces, ¿no? Según qué contenidos es una combinación de las dos opciones la que nos permite optimizar la monetización de cada contenido. Bueno, tienes que hacer un curso desde Audio Emotion sobre cuánto tenemos que cobrar y por qué y depende de nuestros nichos. Estamos un poco perdidos todos. Bueno, bueno, Sune, cuando quieras. Cuando quieras. En cuanto a formatos, finalmente, además, había como ahí en la comisión tuvimos bastante, como te diría, conversación respecto a cómo llamar finalmente si audio, porque a nivel global nadie habla de puñas y no habla de audio. Pero, sin embargo, claro, en Castellano tenemos esta diferenciación en cuanto al formato que es audio y en cuanto al formato publicitario que es la cuña y decidimos mantener el concepto de cuña como, como, y también entre paréntesis ponemos audio spot también para entenderlo como se llama de manera global. Entonces, tenemos eso, la cuña, la cuña más un banner sincronizado, evidentemente, donde es posible, ¿no? Luego, tenemos el formato de cuña interactiva, formatos de patrocinio de branded content y luego, en cuanto a modelos de compra, hablamos de la compra directa y el modelo de compra programática, que también está desarrollado de manera muy extensa. Entonces, donde es posible, es curioso porque el audio en sí, sí que tiene, puedes hacerle todas las propiedades que quieras, meterle la imagen, meterle el láser, pero luego, depende de donde se reproduzca, no lee estas cosas. Claro, no tiene sentido. Es decir, por eso, fíjate, hoy mismo te comentaba para el podcast, digo, bueno, compartiendo no visual, porque creo que es, por lo menos no yo, esa conciencia de, de repente cálculas que una cosa se está viendo, No, no, es que hay usuarios que lo van a estar escuchando, entonces, se tiene que explicar, ¿no? Las cosas para que se comprendan. Y es verdad que a nivel de podcast, muchas veces no va el podcast, luego también va mucho con soporte visual, pero el podcast, entiendo, bajo mi juicio, que debe de ser fundamentalmente audio. Claro, sobre todo que se entienda el audio y, bueno, si está de imagen, que acompañe y sea para mejorar, pero no obligatorio. Bueno, ahora es que viene el video podcast, ya vemos si este debate va a cambiar. Ya va, vamos, sí, 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 ahí también hay otro, hay otro melón que abrir, pero, claro, cada vez la tendencia, porque al final nosotros, ¿cómo nos debemos de guiar? ¿En base a qué? ¿No? A esas tendencias de uso. Y cada vez hay una mayor fatiga en el uso de pantallas, por ejemplo, que también potencia la escucha cada vez más importante de audio. Es decir, el audio está siendo escuchado, pensemos en estos momentos que hablamos unas 2,4 horas diarias por persona. Es una barbaridad. Entonces, pensemos que ese tiempo no es el que estaríamos visionando nada. Normalmente el audio tiene como característica principal el hecho de que se escucha mientras hacemos otra cosa. Y, por tanto, no importa si tú me añades contenido visual, lo más probable es que en muchos momentos no lo esté viendo. Claro. Es decir, que si, por ejemplo, estoy escuchando tu podcast, no estoy yo viendo si me vas a añadir ahí un banner o lo que sea, sino que tenga esto minimizado o escuchando mi teléfono y trabajando en mi ordenador. Por ejemplo, o corriendo o conduciendo. O el teléfono en otro lado y lo estás haciendo por Bluetooth. Claro, o incluso con smart speakers, ¿no? Es decir, cada vez el consumo de audio es más específicamente audio y cada vez más dispositivos. Son screenless, es decir, ya directamente no tienen pantalla y ya no hablo solo de los altavoces inteligentes, sino que cada vez vemos más cómo en nuestra vida diaria entran dispositivos conectados, bueno, neveras, ¿no? Pues, imagínate, entonces la nevera, normalmente, ¿cómo vas a interactuar con la nevera? Mucho más fácil con audio. Es mucho más natural, ¿no? Ahora me dirás, ¿ya se puede hacer? ¿Pronto se puede escuchar podcast desde la nevera? Claro, por supuestísimo. Por supuestísimo. ¿Estoy haciendo un viaje al futuro que es presente? Claro, 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 claro. Es que esto, exacto, existe. Cada vez los dispositivos que existen, ¿no? De hecho, estoy segura que muchos de tus oyentes probablemente igual te estén ya no escuchando con el móvil, sino también pues a través del reloj, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, sí, reloj, sí. Lo de la nevera todavía no existe. Pero nevera, por supuesto, sí, sí. Bueno, hay incluso... Compra leche, al que le está haciendo, al que le está escuchando, compra leche. Así es, así es, así es. De hecho, incluso no le vas a tener que a estas neveras que están aquí. De hecho, ya existe. No les tienes ni que decir que compren leche. Ellos cuando ya falta la leche ya la apuntan directamente en tu carrito de compra. Es decir, que es impresionante. A mí, personalmente, me apasiona mucho todo lo que está ocurriendo. Es un momento en el que estamos viviendo, bueno, con un cambio, con una cantidad de opciones también para todos tus alumnos, ¿no? Es decir, compartir esa emoción porque es genial que estén haciendo y desarrollando podcast y que ahí yo creo que tienen un futuro realmente, a priori, muy brillante, en mi opinión. Esto ya es mi opinión personal. Sí, no, a mí incluso lo que has dicho, se puede empezar aprendiendo a hacer podcast, pero con una finalidad y que acabes haciendo anuncios para podcast. Pero tienes que entender el medio y cómo se trabaja, los volúmenes que tienen para luego poder hacer un anuncio que no moleste y que la gente no lo pase. Sí, sí, sí. Si es verdad también lo que dices, eso de que no moleste, es como curioso. La verdad es que cuando se analiza y cuando se pregunta a la gente, por ejemplo, en este estudio que os comentaba, del cual también tenéis vínculo aquí a descargar, se pregunta en esta encuesta cómo perciben la publicidad en audio digital. Y también nos puede sorprender que quizás no se ve tan mal como muchas veces yo he estado reunida con muchos de, bueno, muchos podcasters, incluso en alguna reunión fue muy divertido que eran 8.000 personas atendiendo a un círculo de podcasters. Me quedé realmente asombrada y había mucha inquietud respecto a qué tanto estamos afectando, a qué tanto estamos molestando a nuestras audiencias con publicidad. Y lo cierto es que es de los diferentes formatos publicitarios que hay, de los que se perciben menos saturados y como que también se valoran más por el oyente, por el motivo que el oyente sabe que está escuchando un contenido de valor. Entonces, una de dos, ¿no? O paga por él o escucha publicidad. Es como muy lógico, la gente en general lo entiende bien y de hecho lo aceptan bastante mejor de lo que probablemente muchos podcastes. Yo creo que más bien es porque en la tele nos avasallan con bloques de publicidad, porque por ejemplo en Movistar, tú pagas Movistar, pero antes de cada reproducción te sale un anuncio. No molesta, es solo uno y se está llevando miles de clics y ya estamos pagando por la plataforma. Pero no molesta. Pero claro, te pones a ver la tele normal y antes que te decían volvemos en 7 minutos y dices, de verdad, 7 minutos de anuncio. Te voy a dar un dato súper sorprendente de los hábitos de consumo, ¿no? Nosotros desde AudioMotion, bueno, trabajamos con una tecnología donde efectivamente tienes como indicas, que además estamos hablando de posicionamientos, el pre-roll, el mid-roll, que es aquel que pasa en medio del contenido, ¿no? Y podemos determinarnos cada X tiempo y luego el post-roll. Y claro, el post-roll te podría sorprender mucho porque dices, bueno, una vez has acabado de escuchar el contenido, ¿quién se va a quedar a escuchar un anuncio? Te sorprendería la cantidad de gente que se queda a escuchar ese anuncio hasta el final. Mucho, ¿eh? Quiero decir, es un formato al que, por ejemplo, yo personalmente solo la fea ciencia del dato me ha permitido ampliarlo o, digamos, incluso proponerlo. Y es porque sencillamente el usuario se lo queda a escuchar en una posición muy importante. En la lógica la gente piensa que no. Y se podría hacer, es que ahora pensando en lo de Movistar, cuando tú pones pausa en cualquier momento y le das al play, te vuelve un anuncio. ¿Esto se podría implementar en algún momento los podcasts? O sea que, digamos, alguna orden de no tiene anuncios a menos que haga pausa. Y entonces cada vez que recuperas te sale un anuncio. Sí, pero esto lo puedes implementar, bueno, entramos en detalles muy técnicos, que sí, súper dispuesta, pero lo puedes implementar básicamente a nivel de reproductor. Entonces, claro, dicho de otra manera, tú generas un contenido que en principio lo generas para ser distribuido de manera holística en todas las plataformas. Entonces, tienes cargado tu podcast en iVoox o en Spreaker, en Spotify, etcétera, etcétera. Y claro, es desde esos productores desde donde se puede gestionar. La propia tecnología. Sí. Lo que sí es posible hacer, y esto sí que me gustaría remarcaroslo porque muchas veces hay como esa confusión. Es decir, muchas veces como podcasters que hacemos, ¿no? Pues cargamos nuestro contenido en aquí, allí, allí. Y los alojamos en estos sitios, ¿no? Entonces, al final tampoco tenemos un dato unificado de nuestras audiencias, etcétera, etcétera. Se vuelve muy complicado y especialmente cuando entramos a iTunes, etcétera, en donde, claro, realmente te hay como poca visibilidad de las audiencias que te está generando. Y esto tiene una única posible solución. Al final es que aloques tú tus contenidos y los distribuyas con RSS al resto. Ya, claro. Y por lo tanto tú unifiques, ¿no? Tanto puedas contar todo lo que te entra y encima además de dónde te entra. Es un paso más que yo creo que conforme la profesionalización del sector vaya adelante os iréis planteando. Hoy por hoy la verdad que en mi conocimiento es que es muy escaso esta fórmula, pero al final yo creo que tendréis una tendencia a valorarlo porque es la manera que incluso podréis vosotros inyectar la publicidad de ese servidor independiente de dónde se distribuya. Y por tanto tendréis también ese control, ¿no? Mayor control. Sí. Y bueno, finalmente y no menos importante, como veis, todo esto está soportado debajo, ¿no? Con la medición, que es lo que os comentaba también anteriormente. Aquí también ves el desglose de dispositivos, el uso que hay por cada tipología de... Oye, habéis puesto un robot, pero esto también existe ya, y hay robots que... Ajá, ajá, claro. Este otros, este otros, fíjate el dato, es súper espectacular. Este otros, ¿qué son otros, no? ¿Qué son? Bueno, claro, los robots también hablan y también por lo tanto, o sea, o hay robots que hablan, vaya, y por lo tanto también son túctiles de poder emitir audio. Luego, ahí, aquí están eso, las neveras, los relojes, y hablábamos de que en 2018 eran un 3,4% del total, ya son un 10% del total, escuchas, cuidado. O sea, no es ningún dato escaso, y los smart speakers son los altavoces que han pasado de un 11% en 2019 y solo en dos años, se han colocado en un 27%. Esto, insisto, lo más importante es ver el dato histórico y cómo ha ido desarrollándose para poder ir afinando cuáles son las tendencias y comprendiendo bien el medio, ¿vale? Claro, me imagino que en todo esto la pandemia ha ayudado. La pandemia ha hecho, sí, sí. Ha acelerado mucho el proceso. Ha acelerado mucho. La fatiga visual, trabajábamos con pantalla, hacíamos ejercicio con pantalla, hablábamos con la familia con pantalla, entonces quería subir de la pantalla. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que decíamos, ¿no? La fatiga visual. Incluso, bueno, antes se ha hablado, ¿es que la gente joven o tal? No, no, la gente joven se ha tirado al audio de manera absolutamente espectacular. Y la pandemia ha ayudado, sí, ciertamente. Ya esas horas en pantalla cada vez, además hay más conciencia de eliminarlas de nuestra vida en todo lo que sea posible. Y esto favorece mucho al audio totalmente. Aquí, como veis, hablamos, perdón, que vuelvo detrás, objetivos, tipología de contenidos. Como veis, básicamente lo que hemos visto en este slide previo del esquema, todo aquí lo encontraréis detalladamente informado. Y pasamos a continuación también a un capítulo que habla de las características de la publicidad en audio digital. Viene también, ¿no? Como una reflexión. ¿Se ha parado? ¿Soy yo? ¿Es ella? ¿Es ella? Voy a llamar por teléfono. Hola, ¿eh? ¿Se ha cortado, no? ¿Qué ha pasado? Sí, yo estoy en el Zoom, me se ha quedado todo aquí. Ahora he salido. Estoy yo. No, no, porque yo lo tengo pagado, creo. A ver si lo dejé de pagar. No, yo creo que no, sí, yo tengo premium. Sí, lo tengo premium. Sí, prueba, prueba, a ver si... No, yo estoy dentro todo el rato. Sí. Y si no sale, si vuelves a entrar, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, sí, vale. Sí, vale. No, no, no. Gracias. ¿Buenas? ¿Buenas? Ajá. Vale. Vale, bueno, adiós.